ya bueno gente ya estamos casi listos o sea nos falta la habitación de alquiler y una misión que se repite constantemente que es la farmacéutica de la de crear aurora que no tiene fin parece porque ya la he completado más de 10 veces y sigue apareciendo así que por ahora eso ya no lo voy a tomar lo que voy a hacer es esto nos queda aquí solamente dos cosas o sea la habitación que tiene que pasar el tiempo que son dos semanas para que desaparezca y ahí hablar con la tipa que está abajo ya no lo voy a pagar dos semanas de habitación porque no tiene sentido y la ubicación de la constant que no sabemos dónde está pero todas las actividades ya las hice así que nada me quiero deshacer de esta actividad porque la tengo hace mucho rato y esta actividad son de un planeta abril creo que he encontrado a alguien que podría reclutar de hablar con esa persona podríamos ver esto después y sacarnos encima de eso pero más que todo yo diría que ahora sí voy a grabar como grabo siempre digamos porque ya me deshice digamos de lo que quería veamos tengo cosas para ti ahora como comenté anteriormente en algún vídeo subo muy lento de nivel así que ya no estoy subiendo tan rápido como antes antes subía mucho mucho más rápido y nada es lo normal digamos si quiero llegar a nivel 100 lo voy a lograr hay hay todavía muchos lugares que no visito créanme que todavía hay muchos lugares que no no tengo idea recién recién todavía sigo está tratando de acabar con las actividades hay una que como dije constantemente se repite y después está la de la habitación que eso va a desaparecer solo vamos a volver no sé cuando pasen tres horas o cuatro horas más no sé si hoy día no sé si en este episodio en este episodio no pero en cuatro episodios más vamos a volver y vamos a ver qué anda esto de acá lo tomé en de atlantia te doy la bienvenida a ryujin industris puedo ayudarte habla con lane green debes de ser una de las nuevas incorporaciones que imoyin salso entrevista hoy su despacho está al fondo del pasillo a mi izquierda vuelve a girar a la izquierda en la sala de conferencias luego a la derecha y sube por unas escaleras luego gira a la izquierda y continúa hasta que vea su despacho parece un laberinto verdad si quieres que te acompañe o tienes alguna pregunta dímelo y yo espero poder responderlas entre tú y yo creo que imoyin está harta del proceso estamos entrevistando a un montón de gente he oído que el algoritmo de contratación de yuko aprobó a todos los candidatos y ¿cómo no? yuko se largó cuando tocó entrevistarles es su trabajo imoyin está que trina imoyin salso es mi ídolo es implacable pero sabe cómo comportarse con la gente de a pie no sé si me entiendes puede que sustituya a Aularu Chen la responsable de operaciones y eso sería un alivio teniendo en cuenta que Chen no tiene filtro y dice lo primero que piensa a nadie le gusta tanto la honestidad brutal ¿no? ¿no lo sabes? Ryujin lidera la industria tecnológica en los sistemas colonizados es famosa por sus neuroamplificadores que fueran todo un éxito cuando salieron hace 15 años además entre sus productos se encuentran sistemas operativos artículos de seguridad varias mejoras prácticas para el hogar ofrece de todo si quieres más información te recomiendo que la leas en uno de los kioscos en ellos figura la historia de toda la empresa o al menos la parte que se puede revelar vale ¿has vuelto? ¿puedo? pues claro sígueme con suerte el tipo de la vanguardia estará en Neptuno sí yo sé que esa misión es importante pero estamos en esta misión y después de esta misión nos quedaría esa misión que va a ser más difícil yo creo y el resto ¿no? que ya bueno como dije no hemos visitado todos o sea todavía nos falta y listo ahora estamos en la planta principal de operaciones y son seis acciones aquí hacen el trabajo sucio del departamento y ahora confirme investigación registro de datos y demás tareas aburridas la mayoría son técnicos que trabajan para Yuko pero también hay un puñado de agentes que trabajan para Imoyin no imagino verme obligada a pasar los días haciendo un trabajo insignificante en una oficina como esta en lugar de explorar las estrellas en una nave sí pero tomé esta misión y nada quiero ver qué onda no creo que sea muy larga sino que una repetitiva constantemente pero esta no ya estamos aquí buena suerte puede que nos veamos a la salida genial un traje espacial completo los entornos laborales no son tan tóxicos sienta cuanto antes te sientes antes acabaremos con esto tienes poca empatía con los clientes así ganarás puntos para un puesto en una megacorporación bien ante todo aclaremos un par de puntos soy Imoyin Salso especialista senior de operaciones en Ryujin Industries no suelo hacer esto pero Yuko, mi homóloga se encuentra indispuesta por eso estoy aquí buscamos candidatos para un puesto administrativo de categoría inicial seguramente por error el algoritmo ha decidido que cumples los requisitos hablaré con el equipo técnico al respecto así que acabemos con esto ¿por qué quieres trabajar para Ryujin Industries? una respuesta muy correcta para alguien que afirmó no saber nada en absoluto de Ryujin y nuestros productos ¿o es tu modestia la que responde o bien has sido lo bastante inteligente para investigar antes de venir? ah, y tan solo una de esas cualidades te será útil supongo que ya sabrás cuál ¿por qué consideras que das la talla para este puesto? ah, la negociación una habilidad clave en el ámbito empresarial y que te llevará más lejos que a la mayoría tener conocimientos del campo en el que trabajas ayuda, claro está pero confío en que aprenderás rápido ¿te ves con motivación para triunfar? ¿con qué vas a por todas, eh? esa actitud no nos viene mal aquí llegamos a mi última pregunta si dentro de cinco años sigues trabajando aquí ¿en qué puesto te ves? arriba tu actitud para negociarte supondrá una ventaja considerable pero vas a necesitar mucho más para llegar a la cima mira, como tengo un millón de asuntos más importantes que resolver además de que este ni siquiera es mi trabajo te voy a contratar estarás en periodo de prueba, claro para empezar tenemos una reunión dentro de nada y necesito que vayas al Terrabru a recoger los cafés no tiene mucho misterio así que te costará meter la pata si encuentras cola, sáltatela diles que vas de parte de Imojin Salso y te servirán sin esperas ok yo con mi traje espacial todo roñoso jajaja que genial adiós esperando información me da risa no me lo saco pero nunca pido algo que podría interesarte veamos te doy la bienvenida ah, sí, el pedido de Ryujin debe de ser tu primer día y Tomo por fin le has asado me han despedido eso es lo que ha pasado y han contratado a cualquiera para sustituirme lo siento Tomo sé cuánto luchaste por ese ascenso cuatro años tras el mismo escritorio recogiendo cafés y dando cova a su excelencia a Ularu Chen y me cambian por un cero a la izquierda tendría que haber sabido que me iban a echar nada más enterarme de lo del anuncio seguro que Ularu estaba deseando contratarte y ahora que me han largado es cuestión de tiempo que te envían a por mí por eso tengo que tomar cartas en el asunto solo puede quedar uno hazme caso nadie va a ir a por nadie ¿qué tal si te tranquilizas antes de que tengamos un accidente y alguien se haga daño? ella es muy relajada ¿quieres hablar? vamos a hacer una cosa te doy una oportunidad para demostrar que mereces el puesto si me convences me marcho sin más si no te puedes imaginar cómo acabará esto ya no es mi trabajo lo que está en juego es mi vida mira Ularu te enviará por mí tarde o temprano solo te pido que recuerdes que cuando vine a por ti te di la oportunidad de dialogar o eres de las pocas personas de buen corazón que hay en Neon o bien tienes claro cómo funcionan las influencias no hagas que me arrepienta que buena hermano es que es lo que me gusta de este juego sale con cosas que no te preocupes que aquí nadie va a avisar a seguridad Ryujin se encargará de resolver los problemas que puedan derivar de esto da parte del incidente por la cuenta por la cuenta que te trae por supuesto aquí tienes ah y avisa al señor Cho de que hemos efectuado el mantenimiento recomendado por favor yo misma he comprobado el molinillo tres veces no se volverá a producir un error como ese lo que me encanta es que es lo que hace que no me aburra es la cantidad de cosas random que salen de la nada es como estás haciendo algo y de repente boom algo random y así sucesivamente o sea no paran y para qué digo las naciones o sea de repente estás a o sea no conozco todas las ciudades pero me refiero a que vas a una ciudad y te encuentras con miles miles de cosas para hacer y así vas constantemente o vas a una nave y de repente sale algo o vas a no sé a cualquier lado y pasa otra cosa y así como digo no es lo típico lo típico es que todo sea muy lineal y como muy repetitivo pero como esto se sale lo repetitivo no sé a él me gusta es muy entretenido o sea con lo que has tardado en llevártelo espero que el café siga caliente no sé si a moverte por la ciudad o evitar distracciones pero algo tienes que aprender ¿a qué se debe el retraso? respuesta correcta esperaba que te sincerases ya que nos han puesto al corriente antes de tu llegada tu conducta en reacción al incidente te ha suscitado cierto interés y nos gustaría asignarte otro puesto para ver si encajas ya que Yuko no está aquí para oponerse vas a empezar hoy mismo enhorabuena por tu ascenso no está nada mal para ser tu primer día ¿eh? hablarlo era la forma correcta de resolver la situación estoy orgullosa de ti que buena eso dices ahora pero pasemos a los detalles voy a ascenderte a agente junior el puesto es un poco más complicado y completamente confidencial tu trabajo principal es añadir influencia cuando sea necesario para asegurar el éxito del negocio ¿alguna duda de momento? persuasión en caso de que el éxito se vea amenazado envían a uno de nosotros para que el resultado sea más de nuestro agrado esto puede hacerse mediante una conversación o presentando nueva información ya verás que todo depende del caso me parece bien ¿ah? ¿no? pues la transición ha sido más fácil de lo que pensaba venga con el café estaré encantada de tomarme el mío y como Yuko sigue sin aparecer puedes quedarte el suyo el resto de los destinatarios te aguardan deseosos en la sala de conferencias ok vamos a ver vemos qué anda la persuasión es lo mío me tengo que sentar ah, café lo lógico sería apoyar a nuestra filial y tomar tranquilitea pero toca Terrabru Terrabru sería una gran adquisición pero nos interesa desarrollar tranquilitea según las previsiones pasaríamos a Terrabru en cinco años dejando aparte el té deja que me presente Linden Calderi estoy a cargo de las finanzas yo soy quien te descuenta los gastos de la paga cada vez que metes la pata algo que espero que no pase mucho ya veremos no hemos tenido ningún agente infalible esta presentación ha sido aceptable espero que sea así en futuras interacciones aceptable justo lo que necesitaba y Mojin dijo que entraba alguien soy Genevieve jefa de marketing y relaciones públicas que una marca tenga seguidores tiene sus ventajas sí, pero preferimos fijarnos en los demás en fin está bien poner cara a la nueva incorporación ahora solo queda saber cuánto trabajo me vas a suponer ¿sí? eso quiero verlo yo recuerda que una cagada tuya nos supone un montón de horas extra y noches sin dormir a mí y a mi equipo así que te agradeceremos que tomes todas las precauciones café por fin a ver que te eche un vistazo eso depende de lo que hagas en adelante soy Alexis Price directora del departamento legal y voy a ir al grano cualquier problema legal que tengas como agente testigos detenciones etcétera es problema mío cuidado con las fuerzas del orden aunque tengamos contactos con el administrador Bayu y los comandos de Freestar prefiero no abusar de ellos esperemos que baste con eso estás llevando cafés y de repente te hacen agente junior Kandem Cho encargado de la cadena de suministro trabajaremos poco juntos pero como parte del mismo departamento espero verte amplio ah así que se ha acordado tampoco espero mucho de Terrabru pero sospechaba que su molinillo estaba en las últimas en fin te doy la bienvenida ah y te aviso en tu puesto la gente no suele ver el lado amable de Ryujin Industries pero no dudes que esta es una gran empresa y el trabajo que hacemos beneficia a mucha gente hazlo es fácil quedarte solo en lo negativo cuando no ves otra cosa aunque también te irás formando tus propias opiniones sobre todo ten la mente abierta y gracias por el café espero que hayas disfrutado de las presentaciones pensé que querrías conocer a la gente a quien afectará lo que hagas en el trabajo no me sorprende ahora que conoces a unos cuantos ejecutivos vamos a darte trabajo tenemos motivos para pensar que nuestros amigos de Kelcorp están intentando hackearnos el servidor de I más D ya que ambos competimos por un contrato ahora mismo no me sorprende me has leído la mente ni podemos permitir que consigan el contrato ni que sus actos queden impunes voy a darte una tábula de datos con un fichero que tendrás que cargar a través de uno de sus ordenadores recuerda que esto esto es confidencial no podemos dejar que en Kelcorp sospechen nada cuando hayas terminado tiene que ser como si nunca hubieras estado allí toma la tábula buena suerte ni idea vamos a ver si es acá o o dónde porque parece que es acá los sistemas colonizados la EDS la galaxia es peligrosa pido al hotel el morre su segundo hogar aquí es yo cuando vi esto pensé que era como el del café como si los de seguridad tuviésemos tiempo para buscarla ahí me agregaron una misión si no me quedo si habla con más más bueno no quiero que se me junten tantas porque la verdad que se me juntaron muchas la última vez y esta vez si voy a hablar con ella primero o sea termina esta misión algo que podría interesarte me alegro de haber acabado en Kelcorp la señorita maquina trata genial a sus hijos espero que no la caiga porque la podría caer rápidamente pero la caiga seguridad de neón vuelve aquí alto yo cargué justamente o sea tengo una opción muy viable que es para que no se den cuenta claro está es ¿me puedo agachar? yo creo que puedo hacerlo ¿seguro? déjenme ver una cosa no había pensado en esta habilidad porque realmente no la necesitaba pero sigilo como dije no la había pensado ataques con sigilo ¿puedes estar aquí? yo creo que sí pero detecta oculto detecta oculto déjenme que no me detecte estoy oculto ¿no? estando oculto es imposible que me vean no estoy oculto pero nadie vio como lo hice si me disculpas tengo que llegar a una entrega así que me voy ahora no sé si puedo venir a poner sigilo porque en realidad como subo tan pocos puntos o sea subo tan lento la experiencia o cosas para ti que me va a costar mucho llegar a lo otro ahora antes de continuar con esa misión que estoy haciendo que es la de que es esta y ya lo logré no se dieron cuenta ni nada quería hablar con con Hansa pero eso que tengo la verdad que creo que es parte del traje que tengo no estoy seguro la verdad 100% el tema de montarme pero es la única forma es decir te ven te van a detectar ahora prefiero hacerlo de Hansa ahora porque como dije si lo voy dejando atrás se va a seguir sumando y después voy a tener 20 cosas que hacer y prefiero no prefiero hacerlo ahora luego volver a lo que estaba haciendo yo marqué habla con habla con Hansa me dice como técnicos ayudamos con la preparación y el trabajo postoperatorio el principio y el final me estás interrumpiendo ¿este tiempo cuenta? ya sé lo que quieres decir pero ahí tienes la pieza que te falta lo dudo reviso mi horario continuamente y esta conversación no figura en el presupuesto si el tiempo es oro huelga decir que a la señora Serrano no le agradará un gasto tan frívolo puede que tengas razón y como está claro que tienes energía de sobra quizá puedes ayudarme a solucionar un pequeño desliz bien voy a ponerte en contexto últimamente he estado ayudando a los pobres que viven tanto en menguante como en los fondos pago algunas comidas les acompaño a la clínica o les doy consuelo pero he perdido una tábula necesito que la encuentres y me la traigas hay trato entonces bien habla con Wong es una vagabunda que encontrarás en los fondos los elementos desechados son su especialidad así que puede que se haya encontrado la tábula si consigues encontrarla devuélvemela y te pagaré por el tiempo invertido prosigue esta información vamos a hacer esto porque la verdad como dije si lo dejo más atrás esto salió era nada ni siquiera salió salió por una conversación que escuché nada más o algo para ti cuando tengas un momento ahora si no tienes como ocultarte esa misión va a ser bien difícil yo no sé qué es lo que me hace ocultarme la verdad es como creo que es parte de mi armadura pero no estoy seguro tendría que revisar mi armadura y decir qué es eso pero me di cuenta hace un par de episodios la traje cuando me agachaba me ocultaba para matar con sigilo tal vez ese punto abiliano fue el mejor esto es chanx donde tenemos los mejores chanx tendrías que agacharte disparar pero igualmente es ruido entonces no sé si te sobra algún crédito a mí siempre me viene bien oye pez gordo ¿tienes algún crédito de sobra? muchas gracias eres la releche lo sabías intentaré devolvértelo es el honor de la calle esto no es un donativo es una inversión ah pues sí encontré una en un contenedor al lado de un chanca medio comer y me vino que ni pintada es que el otro día una corriente de aire se llevó por delante todas las hojas de cálculo de mi negocio con esta tábula eso no me pasará esa prueba de corrientes de aire así no tendría que empezar de cero vale trato hecho las perdí por la zona de descanso de los empleados seguramente estén por el suelo o en las mesas o igual hasta en el tejado si encuentras las tres hojas de cálculo te daré la tábula o sea me gustaría que fuese más fácil pero bueno ya me acostumbré o sea en el hotel paraíso hay que conseguir varias cosas que no están marcadas tienes que buscar entonces esto es más fácil que lo otro la verdad esto por lo menos está marcado entonces me sale más fácil de verdad ya la agarré está bien fácil quiero ver si se ha contado la habilidad o no se ha contado no si se ha contado ¿te sobra algún crédito? vaya me has hecho un gran favor no sé qué decirte estás que te sales pez gordo tú lo vales ya podré organizar mis libros en plan ejecutivo como te prometí toma la tábula dile a tu colega que no he visto nada y aunque lo haya hecho la mitad eran galimatías incomprensibles desde ahora ya me cumple esto o sea desde ahora en adelante lo voy a hacer así la verdad prefiero dejar lo que estoy haciendo para poder expinerar las actividades aunque igual hay por lo menos dos actividades que no puedo completar por ahora que una es la de la nave que hay gente que está como tratando de resolver el ¿cómo se llama? el acertizo pero nada nada muy claro todavía y lo de ¿qué más será? bueno lo de la habitación da lo mismo la verdad y lo otro bueno aparece todos los días cuando pasa un día o sea cuando pasan 24 horas aparece lo otro que yo no sé si tiene fin yo creo que no la verdad no he preguntado no he preguntado entre las fusiones del fin pero qué idea ahora Marte ha sido un planeta que ha hecho miles de cosas miles de cosas no nunca pensé que Marte tuviera tanto que hacer la verdad y en la Atlantis hice varias cosas también siempre hay ¿puedo ayudarte? bien hecho parece que fue buena idea encomendarte esa tarea como te dije cuando nos conocimos el tiempo es oro espero que estos créditos te parezcan recompensa suficiente ahora si me disculpas tengo un agente con el que hablar así los créditos ya para mí o sea no digo que no sean importantes pero tengo 699 mil o sea y esto ya está hecho voy a grabar por si acaso anda mira quién ha sobrevivido a su primer encargo ¿cómo ha ido? ¿algo de lo que informar? ni un solo contratiempo sabía que serías ideal para este trabajo recuerda que los contratiempos significan cosas distintas según la persona sobornos tapaderas equipos de limpieza ya sabes cuanto más limpio sea tu trabajo menos tocaremos tu paga creo que lo entiendes vale te han pillado ya otras veces pues es hora de cambiar de hábitos entre tanto haré que se encarguen de esa tábula como es debido bueno ahora que sabemos que eres capaz de llevar a cabo pequeñas ciber travesuras a ver cómo se te da tender trampas una de nuestras filiales Arboron está compitiendo por un contrato contra Laredo el comprador quiere tener claro con quién va a asociarse y va a enviar un representante a Laredo en Aquila para hacer una evaluación queremos que visites antes su oficina y dejes por accidente pruebas que muestran asuntos en contra de Laredo bien no deberías tener demasiados problemas me encanta esta corporación Laredo me gusta porque no pensé que fuese así se lo juro pensé yo cuando cuando el primer comentario que hice fue no quiero vender café es lo que dice yo soy una empresa de tecnología y me están poniendo a prueba con ciertas cosas que me interesan la verdad probablemente persuasión infiltración robo probablemente también yo creo que probablemente va a ser también hackeo como lo hicimos y también probablemente bueno con la ganzúa abrir cosas como la que vamos a hacer ahora esto les aseguro que es lo que acabo de decir es abrir algo y eso que no he explorado los planetas rojos todavía o las galaxias no los sistemas así que nada vamos para acá señora lo que así debería cortar los videos no entiendo que haya gente que quiera vivir en un sitio tan viejo ahora este lugar es donde yo agarré mi trabajo o sea con la con ¿cómo se llama esa canción? no me acuerdo ya se me fue el nombre la verdad pero los colectivos de freestyle eso tampoco les aconsejo ir a Ryu inmediatamente a hacer las misiones ya porque honestamente si no tienen o sea algo tienen que tener para poder no ser detectado Aquila es de las ciudades más antiguas de los sistemas colorizados de la galería de tiro otra vez ¿por qué no la cerramos? no es que se use mucho la verdad necesito un lugar donde poner prueba en los proyectos ahí seguirán pero la escoria de la extensión volverá a merodear por aquí o algo peor déjales unas botellas de cerveza y graffiti es lo mínimo que les debemos sí señora Lamps estoy oculto mientras que esté oculto no pasa nada si no lo hago o sea si no estoy oculto no ¿cómo puede ser esta? déjeme grabar por si acaso porque no quiero que me vean en el momento en que me muevo me ven si me muevo poco no me ven si me muevo mucho me ven la zona de ventas es abajo no ojo que si o sea no es lo mismo que me vean pero tengo que estar oculto si estoy oculto está todo bien mientras que esté oculto que interesante la verdad que lo tenía recordatorio recordatorio que lo logré que lo logré y era una buena razón para tenerlo cerrado bueno ya no está cerrado ahora tengo que guardar por si acaso por si me detectan largo lo hemos logrado señores amarte o no tengo algo para ti cuando tengas un momento todo bien vamos a ver qué pasa y no nadie se da cuenta así que todo ahora esto es sabotaje más que todo yo pensé que iba a ser más persuasión ya era hora de que aparecieras lo has conseguido excelente le diré a Ularu que ya podemos avanzar con las negociaciones ahora creo que es momento de ver otro tipo de habilidades me alegra ver que no te has quemado todavía tu siguiente tarea es dar con un jefe de seguridad y usar pensamiento creativo para obtener su tarjeta de seguridad y cuando digo creativo no me refiero a usar armas o estás a la altura y resultas convincente o sé veloz con las manos buena suerte seguro que puedes conseguir la tarjeta sin incidentes pero recuerda si pasa algo dependerá de ti salir de la situación que me dice que me decía opcional decir el traje uniforme guardia de seguridad yo creo que esto va a ser muy fácil la verdad la persuasión y abrir candado es lo que más se me da ahora lo de ocultarme y eso es nuevo para mí no sé mucho ocultarme la verdad tengo esto es la clínica porque hay una misión hay una misión aparte no no hay una misión tal vez esta es la clínica si tienes una emergencia médica usa el atraque prioritario no todo es combate en este juego hay de todo solo para que lo sepan porque yo ya como que al principio habían cosas que sentía que no me gustaban tanto que no quería hacer digamos y después me daba cuenta de que al revés le pasaba muy bien haciendo cosas que pensé que no me entretendría ahora yo venía acá por aquí nunca faltan cosas que hacer he estado acá he estado acá no he estado en los lugares tan lejanos ni en los planetas rojos eso es lo que más lo que menos te habrás perdido porque no pareces de por aquí ¿te ha mandado alguien aquí para algo? siento decepcionarte pero no me gusta hacer favores a gente que no conozco si has perdido una tarjeta temporal él no podrá acceder es el menor de tus problemas creía haberlo dejado claro no te voy a dar mi tarjeta me la vas a dar no quiero dudar de un colega de seguridad me la vas a dar ay dios mío hablas en serio ¿o no? vale toma pero date prisa gracias hermano se agradece mucho me voy todo lo que quería muy fácil cuando ya tiene las habilidades es muy fácil al principio no nos vamos dos desgraciados que no pudieron prosperar voy a intentar no grabar las pantallas de carga porque hay muchas pantallas de carga pero a mi no me molestan pero lo hago porque el tiempo utilizado que podría utilizar jugando con ustedes a pesar de que yo estoy jugando pero igual tengo que esperar por lo menos 30 segundos para que cargue la pantalla esos son consejos que si les doy no instalen este juego en un disco duro sólido instalenlo en un SSD o en un M2 porque si no van a tener que grabar los problemas la verdad muy buenas ¿traes la tarjeta? tengo el mismo concepto de la seguridad pero que Dalton no se entere en general no está mal creo que ya puedes llegar un poco más lejos y tienes el don de la oportunidad bien va siendo hora de cambiar de ritmo tu próximo encargo requiere algo más de discreción por dos razones una es que vas a interactuar con ejecutivos de alto nivel y la otra es que también estarás en el Astral Lounge de Neon la discreción no es lo más habitual en la torre de comercio de Neon suponía que pondrías en práctica las habilidades de negociación de las que presumías nuestros técnicos no han logrado anticiparse a un posible trato entre Infinity LTD y Quantum Synergies tu misión es evitar que dicho trato se cierre la empresa Infinity LTD aspira a competir con nosotros compartimos varios mercados a excepción del Naval y el de los neuroamplificadores Quantum Synergies se especializa en software de navegación al ser tan limitada su gama de productos no la consideramos un rival de peso si ambas entidades van a pactar una colaboración es probable que Infinity busque dar sus primeros pasos en el ámbito naval lo cual nos gustaría demorar todo lo posible eso mismo queríamos oír hablarás con la directora ejecutiva de Quantum Synergies Zola Adisa y con Arthur Cruz su gerente financiero te procuraré el expediente detallado de ambos léelos con detenimiento para saber cómo tratar con ellos ok evita que parezca que te han escrito lo que dices la representante de Infinity LTD es Nina Hart te facilitaré también una versión alterada de su presentación para que la intercambies con la original hemos trastocado varias cifras para generar confusión a lo largo de la reunión cuando un ejecutivo ve números que no cuadran como deberían su fe en el proyecto tiende a flaquear por último me gustaría que te vistieras para la ocasión así que me he tomado la libertad de encargarte un atuendo acorde te tengo que pedir discreción absoluta no quiero oír asesinato en el Astral Lounge en las noticias de la NSC ¿estamos? no lo pongo en duda pero recuerda no dar la nota que no te distraigan los lujos del Astral Lounge es que tampoco soy a ver esperenme un segundo inventario objetos traje me lo pongo ok ahora expediente de Artur la relación dice ningún hombre forjado a sí mismo personalidad carisma amigable disfrutable amigo con la gente riguroso con los hechos y los detalles motivación por los créditos por como aumentan sus cuentas la seguridad financiera es todo las ganancias de Infinity son falsas un auditor a ver esto le va a sacar una foto porque la verdad no sé qué tan difícil sea ok honestamente puede que no lo sea pero por si acaso lo voy a tener expediente son dos si personalidad narcisista asesionada con las profesiones públicas parecida puntos de conversación Infinity es la versión barata ok perfecto igual foto por si acaso pero yo le digo que este juego está muy bien hecho muy bien hecho tiene muchas cosas ya muchas muchas cosas que otros juegos no tienen ya así como así como Baldur Gate es un gran juego de RPG y hay pocos como ese bueno pasa lo mismo en los mundos abiertos o sea tenemos la típica mediocridad de Ubisoft y la típica mediocridad también de juegos como por ejemplo Cyberpunk que sale una porquería entonces que venga este juego y venga de esta forma cambia todo ahora mucha gente probablemente va a criticar el juego o tal vez no no sé todo depende de la personalidad o lo que le guste a la persona no sé si quieres comprobar si tengo mala leche sigue hablando le damos la bienvenida a Calma ni idea nada ni idea eso ya mañana sabré las opiniones de las personas en general porque igual van a salir los reviews de los que la gente que ya jugaron como yo y que ya tuvieron más de 50 horas de juego entonces vamos por parte quiero saber quién es este no me quiero cagarla o no me gustaría cagarla este es Artur no este debe ser Artur para la gente Artur tantos años Ibaiu no ha descuidado el mínimo detalle de este complejo ese tipo es un hacha llevando negocios a ver puntos de comparación las ganancias de Infinity son falsas las ganancias de Revidio son productos de mayor calidad las etiquetas regales en el marketing Infinity no se puede hacer tú lo has dicho y más cuando el motivo de la visita es una reunión si quieres impresionar a un cliente el Astral Lounge es una apuesta segura no trabajarás por casualidad en Infinity y el ETD no eso ha sonado a que tienes algo en su contra me encantaría saber qué esa acusación es gravísima tendría que estar fundada en detalles confidenciales de sus operaciones no obstante coincide con algunas conclusiones que he sacado yo al investigar sus finanzas tienes buenas fuentes esa cifra cuadra con los datos confidenciales que he recibido interesante oye me ha encantado conocerte y charlar contigo también pero creo que debería revisar mis datos antes de que decomienzo la presentación nos vemos la próxima vez a lo mejor los negocios los haré contigo entonces te dan te ponen está muy bien te ponen en azul lo que tienes que decir ya a mi me encanta este modo de persuasión más que el follow 3 más que el follow New Vegas más que el follow 4 este yo siento que es uno de los mejores digamos formas de persuadir o como lo han hecho vaya veo que sabes vestir estás aquí por negocios o para desconectar aquí bueno la primera pregunta siempre es un poco con ese modelito se nota la legua sabes vestir bien dudo que las personas con las que nos reunimos tengan tan buen gusto se trata de Infinity LDD arriesgado ilústrame te lo ruego barato es un adjetivo con el que jamás se debería asociar a Quantum Synergies creía que nuestro equipo había investigado Infinity a fondo pero lo que comentas me desconcierta dices que su inestabilidad sería perjudicial pero podemos paliarla siempre y cuando estemos al volante en todo proyecto conjunto no obstante no hay turbulencia exenta de inconvenientes retrasos desmoralización percepción pública además además Drexler aún no ha demostrado que puede ofrecer la consistencia que a mí me gustaría tal vez no esté dispuesta a arriesgar tanto ha sido una conversación sorprendente y más aún viniendo de alguien como tú visto lo visto cabe citar el viejo dicho nunca juzgues un libro por su portada dado que tengo mucho que replantearme voy a tener que posponer lo que al ocio respecta en este viaje gracias por tu perspectiva ahora me dice cambia la presentación este sitio es una locura ahora acá por lo menos en mi pantalla se ve súper azul este lugar ahora quiero grabar de nuevo porque ya logré eso fue bastante fácil la verdad ya te estás largando si te vas a quedar como un pasmarote ve al Astral Lounge está difícil yo les voy a decir que esto está bien que te pica o sea me va a mover muy lento porque si no me va a detectar otro día otro turno ahora me dice detectado pero no sé me va a ver me va a ver me va a ver Ahora para hacer esto tengo que estar oculto porque si no estoy oculto me van a pillar Veo que ya lo has hecho antes Pero hay alguien Eso es que camino muy muy lento Ahora déjeme grabar de nuevo y ver si puedo salir de acá No me detectaron, osea me detectaron pero a la vez no Lo importante es que cuando vayas a cometer el crimen es que estés oculto Vuelvo para ti cuando tengas un momento Así que gente bueno yo creo que por el día de hoy lo dejo hasta acá Nada ya saben suscríbanse, denle like, compartanme en el canal y ya me veo en la siguiente video Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!